Bienvenidos a la información, nuevamente la estamos saludando con mucho gusto. Para informarles que el próximo jueves 26 de septiembre, el Servicio Nacional del Empleo ofrecerá más de 2.000 plazas en diferentes rubros a la gente que está desempleada. Lo anterior fue informado por el titular de esta dependencia, Braulio Chávez, quien dijo que la cita es en el Mundo Nuevo el próximo 26 después de las 9 de la mañana, ahí se empezarán a repartir los puestos que están vacantes en diferentes empresas de la localidad. Las personas que desean trabajar deberán acudir desde muy temprano, porque a las 9 de la mañana iniciarán todo el movimiento en el Mundo Nuevo. Ahí se le darán las instrucciones que tienen que llevar a cabo para desempeñarse en el nuevo empleo que tendrán. Esto es un esfuerzo que está haciendo el Servicio Nacional del Empleo para toda la comunidad matamarense. Por otra parte, les damos que ahora hasta el Obispo Eugenio Andrés Lira Arrugarcía está interviniendo en favor de los migrantes que se encuentran en la plaza, en el Puente Nuevo Internacional. El líder católico pidió a la población matamarense que seamos conscientes de la situación en que se encuentran todas estas personas. No están en su patria, están sin trabajo, no tienen casa, no tienen nada que hacer aquí en Matamoros, pero ahí están esperando que les den alguna respuesta favorable para su situación. Nosotros los matamorenses estamos obligados a ayudarlos como seres humanos que somos. Como seres humanos que somos, como seres humanos que somos, estamos obligados a ayudarles. Pero esperamos que pronto tengan un buen resultado la gestión que están haciendo ellos mismos y que están ahorita ocupando gran parte del terreno del Puente Nuevo Internacional. Así es que nuestros hermanos hay que ayudarlos a todos, porque todos necesitamos de todos, afirmó el Obispo de la Diosa de Matamoros. En estos momentos, los pescadores y permisionarios se encuentran en una situación bastante difícil. La falta de pescado está haciendo añicos a estas empresas. Sin embargo, se tiene la confianza que pronto cambia el tiempo y empiece la temporada de la pesca para que todos ganemos, dijeron los permisionarios. Es necesario que haya pescado para poder sacar a nosotros y venderlo. Por otra parte, le diremos que un reconocimiento muy merecido resolvió el periodista incomparable Ernesto Hernández Salgado. Un club de periodistas de la Ciudad de México lo citó para entregarle un reconocimiento por sus 50 años de labor periodística que ha llevado a cabo toda una vida, la de este compañero Ernesto Hernández Salgado. Él se encuentra actualmente trabajando en un diario local y siempre se le ve trabajando y siempre se le reconoce su labor porque es una persona entregada al periodismo, entregada a la labor que hace de corazón. De corazón como muchos que trabajamos en él. Así es que nuestras más sinceras felicitaciones para Ernesto Hernández Salgado por 50 años de periodistas que le reconoció el club de periodistas allá en la Ciudad de México. Y aquí en Matamoros también deben de reconocer las asociaciones que hay actualmente. Por este día es toda la información que tenemos. Agradecemos muy amablemente la atención que tuvieron para este noticiario y los esperamos próximamente. Recuerde usted, hay que portarnos bien para que nos vaya mejor. Se despide su amigo Jesús García Rodríguez. Gracias. 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 ues